¡Suscríbete al canal! ...de mantequilla trituradas, el zumo de un jugo de limón, una cucharadita de mantequilla, medio sobre de gelatina sin sabor y dos cucharaditas de agua. Manos a la obra entonces, yo quiero ayudarte, entonces ¿cómo puedo empezar a...? Perfecto, entonces vamos a derretir la mantequilla 30 segundos, cuando se derretía la incorporamos con la galleta triturada y vamos a revolver muy bien. Mientras tanto vamos a ir batiendo el queso crema, no mucho porque es delicado, se puede dañar solo 30 segunditos a que se suavice. Ahí se está suavizando el queso crema muy bien. 30 segundos la mantequilla en el horno microondas. Cuando ya queso crema se suaviza un poco, vamos a tener presente que hay que estar limpiando los bordes del bowl donde vamos a trabajar para que se pueda seguir incorporando muy bien. Adiciono acá, ¿cierto? Sí, y se revuelve muy bien. Perfecto. Vamos a ir añadiendo la azúcar glas. Previamente tamizada, es decir, que hay que pasarla por el colador. Muy bien, aquí estamos haciendo la base del cheesecake con las galletas y la mantequilla, ¿cierto? Exacto. Una vez está integrado con la mantequilla, entonces, ¿qué sigue aquí? Cuando esté muy, muy bien integrado, ¿cómo vamos a conocer el punto? Que tú la aplastes con el tenedor y ella se forme como una masa. Correcto. Muy bien. Antes de prender la batidora, vamos a revolver un poco a mano para que el azúcar no salga volando. Cuando se integra muy bien la mantequilla, se mete en el molde donde vamos a hacer nuestro cheesecake y se aplasta bien hasta el fondo. Perfecto. ¿Y la gelatina sin sabor? Vamos a irla hidratando, correcto. Vamos a incorporar la gelatina sin sabor en las dos cucharaditas de agua y revolvemos y reservamos. Estoy volviendo una experta en postres, Valentina, con esta sección. Delicioso. Entonces voy incorporando la gelatina. Que se revolva bien. Ya cuando no hay ya tanta azúcar que pueda salir volando, vamos a seguir batiendo, no mucho, no nos excedamos del minuto. Y la gelatina la dejamos en reposo, ¿cierto? Correcto. Toda la gelatina la vamos a reservar. Como les dije anteriormente, hay que estar limpiando las paredes del bowl para que se pueda seguir integrando todos los ingredientes. Perfecto. ¿Cuáles son tus redes sociales, Valentina? Nuestras redes sociales en Instagram, arroba DulceAntojo.co y en Facebook como DulceAntojo. Bien. Ahí la vemos en pantalla. DulceAntojo, eso da ganas de comer postre. A ver, Valentina, ya tenemos esta mezcla, entonces la adicionamos al postre. Sí, al molde. Muy bien. Que quede bien plana en la parte de abajo porque es nuestra base del cheesecake. Mientras tanto vamos a ir agregando nuestro limón mientras seguimos batiendo. Muy bien. Muy bien. ¿Y en qué momento vamos a llevar 10 segundos la gelatina sin sabor al microondas? Justo ahora. ¿En ese momento? Sí, señora. Perfecto. Vamos a hacerlo. 10 segunditos por aquí. Siempre limpiamos las paredes del bowl para que no queden ingredientes sin incorporarse bien. Muy bien. 10 segunditos. 10 segunditos. Me decías que no nos podemos pasar de esos 10 segundos, ¿por qué? La gelatina sin sabor se quema. Es un ingrediente devastatil, frágil. Entonces, si nos pasamos, ella se puede quemar y ya no nos va a funcionar. Perfecto. Tiene que estar así líquida. Ella previamente tuvo que verse hidratado, como lo vieron. No se puede ingresar de una porque entonces van a quedar partes que cuajan y otras que no. Muy bien. Vamos a añadirlo en forma de hilo mientras vamos batiendo. Muy bien. Ahí estamos adicionando la gelatina sin sabor, que es lo que le va a dar la consistencia a este postre. Y una vez tenemos esta mezcla, ya vamos terminando, ¿cierto, Valentina? Ya lo tendríamos para ponerlo en el molde. Correcto. Miramos que todos los ingredientes estén bien incorporados. Recuerden que el queso crema es un ingrediente muy frágil. Es decir, si lo sobrebates, se puede cortar. Ajá, como la nata, ¿cierto? Como la crema de leche, se puede cortar. Exactamente. Te recibo si quieres la batidora. Muchas gracias. Y vamos entonces... Ahora, en nuestro molde, vamos a incorporar toda nuestra mezcla. Y después de que ya esté incorporada la mezcla con las galletas al fondo en el molde, ¿cuánto tiempo lo llevamos a la nevera? Ella con ocho horas es suficiente, pero personalmente cuando dura de un día para otro tiene un mejor sabor, por el reposo que ella tuvo, porque tiene más consistencia fría y porque es un cheesecake frío. Hay cheesecake horneados y fríos, en este caso es uno frío. Así de fácil hacer un postre en... ¿Quién dijo postre? Valentina, agradecete por estar con nosotros en este espacio. Y ese es el resultado final que tenemos ahí. ¿Ya está decorado? Este es nuestro resultado final. Se decora a gusto de cada persona. Y es un gusto haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Valentina. Seguimos disfrutando del postre aquí en Alacarta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!